Bueno, bueno, seguimos entonces, vamos directamente a continuar con este tema de hacer esta magia especial. Tiene un nombre esto, lo solemos llamar a este acto, que te voy a ir mostrando ahora de acá hasta la una de la madrugada, lo solemos llamar Rema, bajar Rema, es el hecho de bajar la palabra viva de Dios que habita en nosotros. Es llenarme del Espíritu Santo de Dios. Esa es la meta, llenarme del Espíritu Santo de Dios para que entonces de esa manera todo lo que yo quiera que pase va a pasar porque Dios habita en mí, el Espíritu Santo de Dios está en mí y por lo tanto mi palabra, mi pensamiento, mi intención tiene muchísima fuerza y pidiéndoselo a mi Padre que está en los cielos porque siempre hay que pedírselo al Padre nunca te creas ni por un instante de que vos sola o vos solo vas a poder. Por eso hay que llenarse de Dios, hay que llenarse del Espíritu Santo de Dios y de esa manera a través de la obra, de la gracia, el actuar del Espíritu de Dios vamos a poder lograr todo lo que nos propongamos. Vamos a poder atar en la tierra y es que de que he atado arriba en los cielos y si desatamos en la tierra vamos a lograr que se desaten los cielos. Como es arriba es abajo, básicamente es eso, ¿no? Bueno, entonces repaso rápidamente, muy buena luz en el lugar, siempre el mismo lugar hay que elegir un lugar donde uno se sienta cómodo, cómoda que nadie te moleste porque esto es un acto preferentemente privado cuando hables con tu Padre que está en los cielos hazlo en lo privado, que mi Padre que ve en lo privado te premiará en lo público que mi Padre que ve en lo secreto te premiará en lo público eso dijo Jesús, así que qué vamos a andar dudando, no es cierto, hagámoslo en privado salvo, como dije antes, que sea no para que vos expreses todas tus necesidades muy íntimas y hables con Dios, así, digamos, al desnudo sino cuando vos lo haces con un grupo de personas, con familiares, con quien sea bueno, está bueno que pidas que el Espíritu Santo esté en todos ustedes y que de esa manera, a partir de ahí, la oración tenga más fuerza pero yendo al acto secreto decía la luz prendida o buena luz ambiente con las manos hacia arriba, las palmas de las manos hacia arriba, de pie siempre en el mismo lugar, me pongo en la presencia de Dios ponerme en la presencia de Dios hay que pedirlo yo ahora te voy a decir paso por paso a partir de ahora anotá, ponerse en la presencia de Dios con tus palabras, como vos te salga obviamente que si las paredes son de papel, viste, del otro lado se escucha hablarás en voz baja para que nadie, ni el vecino, ni nadie sepa la oración dijo Jesús, tiene mucha fuerza en lo secreto sin que nadie más lo sepa, esto es un tema entre vos y tu Padre Celestial, nadie más bueno manifiesto ponerme en la presencia de Dios, lo notaste, bien ahora lo que voy a hacer es pedirle a mi Padre que está en los cielos que me limpie, que me purifique que perdone mis faltas, mis errores porque soy humano y soy falible lo que se suele conocer como pecado ¿si? pedile que te limpie, que te lave, que te purifique luego de eso, pedile que te proteja que te dé esa protección que sólo Él puede dar, porque es una protección perfecta, divina anótalo anótalo pedile a tu Padre que te proteja después yo te voy a dar un ejemplo de cómo decirlo pero es un ejemplo y nada más ¿si? por ahora te digo lo conceptual pedile que te proteja y pedile después de eso que te llene con su Espíritu Santo estaría bueno recalcar Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios para que no quede ninguna duda ninguna ninguna duda yo ahora te voy a dar te voy a lo voy a hacer lo voy a hacer ante la cámara lo voy a hacer ante el micrófono para los que están escuchando en radio y para los que están viendo en YouTube la idea la idea es poder simplemente darte una muestra un estilo que es mi estilo no tiene por qué ser el tuyo pero lo importante sí por eso te diría tomalo muy en cuenta esto que el protocolo la arquitectura de oraciones primero ponerme en la presencia de Dios segundo pedirle a Dios que me limpie que me perdone todos mis errores mis faltas mis pecados como lo quieras decir que me limpie que me purifique lo tercero que le voy a pedir es que me proteja que me dé protección protección perfecta y divina que sólo él puede otorgar los cristianos le pedimos al Padre que está en los cielos que nos cubra de cabeza a pies con la sangre de su único hijo Jesucristo que es Cordero de la luz y de la gloria pero eso queda a criterio de cada uno básicamente lo que hay que pedirle al Padre es que nos proteja pedir la protección divina que sólo viene de él y nadie más que de él entonces hasta ahora le pedí ponerme en la presencia de Dios número uno le pedí que me limpie que me purifique que me perdone número dos le pedí que me proteja número tres y número cuatro le voy a pedir que me llene con su Espíritu Santo que me llene con su Espíritu Santo de Dios ¿eh? a partir de ahí todo lo que yo le quiera pedir a Dios estoy más que habilitado más que habilitada para pedírselo y tenés certeza por favor te lo pido aunque vos te creas que esto es una locura yo te ruego que me des dos segundos de bola de bolilla y prestes atención a lo que te voy a decir a partir del momento que estás llena o lleno del Espíritu Santo de Dios todo absolutamente todo lo que vos le pidas o le digas a Dios a tu Padre Celestial va a llegar directo de tus labios a los oídos del Padre directo llega directo vos como hija o hijo de Dios Él te escucha Él te escucha esto no es un invento ni mío ni nadie más esto es de Jesucristo son las enseñanzas evangélicas las enseñanzas que están en los santos evangelios las palabras mismas de Jesús bien una vez que vos te floreaste estuviste no sé 10 minutos o estuviste una hora o más hablando con Dios contándole todos tus problemas dándole gracias por todo lo que Él te da también estaría bueno que lo hagas y la verdad que estaría bueno también dedicar un par de minutos al menos a alabarlo a Dios a glorificarlo a bendecirlo porque la verdad es de buen hijo honrar a nuestros padres bueno Él es nuestro Padre Celestial entonces glorifiquemos su nombre glorifiquemos su reino bien queda claro hasta acá yo ahora te voy a hacer una breve ah bueno esperen una vez que terminé de decir todo de hablar con Dios 10 minutos una hora dos horas lo que sea debo cerrar debo dar hacer un cierre un sellado de esa oración ¿por qué razón? porque así como te dije que cuando me pongo en la presencia de mi Padre Celestial es como haber apretado el botón verde del celular el Send para que salga para establecer la comunicación bueno ahora tengo que apretar el botón rojo tengo que cortar la comunicación ¿entendés? tengo que ser ordenado y prolijo miren siempre que se mueve energía hay que dar un cierre esto sucede en Reiki para los que son reikistas lo saben muy bien Han Shin en Senjin sellado de primer nivel y también sucede a nivel espiritual en la oración porque imaginate que una persona que está en oración se entrega en un todo a Dios su áurico se abre como una flor entonces luego de que terminas esto y que salís de ese lugar de esa habitación donde hiciste la bajada de rema y toda tu oración obviamente vos tenés que volver a armonizar el áurico vos tenés que volver a estabilizar la energía de tu de tu áurico para que el áurico vuelva a estar digamos cerrado o que vuelva a tener la protección que te vuelva a otorgar a vos la protección que naturalmente el aura nos nos da ¿entendés? porque si no queda permeable queda muy abierto a cualquier cosa que ande dando vuelta por más que vos pediste protección y todo también hay que ser coherente si hay que hacer las cosas como digo con proligidad ¿ok? bien ¿vamos a hacer el ejemplo? presta atención yo lo voy a hacer acá delante del micrófono como para que vos tomes nota si querés la forma en que yo lo hago vas a darte cuenta que lo hago de una manera melosa casi porque es mi forma no me alcanzan las palabras para hablar con Dios cuando yo estoy en la presencia del Padre Celestial se me caen las babas ¿entendés? es un regocijo tan grande que por más que te lo cuente lo tenés que vivir vos y yo te digo una cosa a lo mejor de acá una semana vos lo hagas todos los días y me termines diciendo che Jorge la verdad lo que me dijiste no me sirve yo no siento nada seguí haciéndolo igual seguí haciéndolo igual porque ¿sabés? la perseverancia es la clave hay que ser perseverantes en la oración pidan y se les dará golpeen y se les abrirá y así como una criatura a la mamá o al papá le rompe la paciencia que quiere el chupetín que vio en el kiosco y la madre o el padre le dice que no porque ponele que ahora van a comer el nene le va a seguir hinchando tres cuadras seguidas hasta que el padre o la madre se lo termina comprando con el padre que está en los cielos pasa de una manera similar y me va en una parábola de jesucristo donde él decía que un tipo le había llegado visitas a la noche no tenía nada para ofrecer y va y le golpea la puerta al vecino que era un amigo conocido le dice che me vino gente no tenés un poco de harina y algo como para cocinar algo y él de adentro le grita ya estoy acostado con mis hijos andate pero el otro insistía insistió al fin y al cabo el tipo se levanta el vecino y le da todo lo que quiere todo lo que le pide cuestión de que no lo embrome más y lo aclara Jesús dice les aseguro que no se los dio porque era el amigo se lo dio porque le ganó por cansancio y ahí Jesús dice esto de que pidan ni se les dará golpeen ni se les abrirá porque está explicando eso justamente él lo hacía con cosas así tipo novelescas con las parábolas para que se entienda bueno voy a hacerlo lo voy a hacer a partir de ahora hagan de cuenta que yo estoy de pie ahora estoy sentado delante de la cámara pero ponele que estoy de pie y lo voy a hacer tendría mis ambas manos con las palmas para arriba de pie con buena luz en un lugar donde yo siempre lo hago entonces ahí le digo a mi padre le digo amado padre celestial mi Dios después te voy a explicar por qué aclaro sobre lo aclarado porque digo amado padre celestial ya se entiende mi Dios no tienen que quedar dudas entonces amado padre celestial mi Dios padre vengo a tu presencia a tu única santa presencia padre vengo a ti con el permiso de mi amado señor Jesucristo y de mi amadísimo Espíritu Santo de Dios padre vengo a pedirte vengo a suplicarte tu perdón vengo a pedirte que me laves que me purifiques padre que me vacíes de todo aquello que sea ajeno al amor perdona mis faltas padre te pido padre mío y Dios mío amado y dulce padre celestial mi Dios que me laves con el agua del costado de tu amado y único hijo Jesucristo cordero de la luz y de la gloria lávame padre quedaré más blanco que la nieve amadísimo padre celestial te ruego padre mío y Dios mío que me cubras desde mi cabeza hasta mis pies con la sacratísima y preciosísima sangre de tu amadísimo y único hijo Jesucristo cordero de la luz y de la gloria cúbreme padre de cabeza a pies de manera envolvente con la sangre del cordero pascual Jesucristo cordero de la luz y de la gloria cúbreme padre para que el enemigo no pueda tocarme padre cúbreme con la sangre de tu único hijo Jesucristo cordero de la luz y de la gloria y mantén a raya al enemigo amado y dulce padre celestial mi Dios lléname padre lléname con tu espíritu santo padre lléname con tu espíritu santo de Dios padre mío y Dios mío que la paloma blanca de tu espíritu santo de Dios entre en mi ser que anide en mi mente padre que me transforme en un hombre nuevo lineal a ti padre siervo obediente a ti padre padre mío y Dios mío que tu espíritu santo tome todo mi ser que anide no solo en mi mente sino también en todo mi cuerpo en todo mi ser en mi alma en mi espíritu en mi psiquis en mi corazón en todo mi ser que tu espíritu santo padre espíritu santo de Dios me otorgue los dones que él disponga para mí yo aceptaré gustosamente todo regalo todo don que tu espíritu santo me otorgue padre hasta acá hago un paréntesis establecí el protocolo que te enseñé con mis propias palabras me llené con el espíritu santo de Dios ahora voy a hacer algunos pedidos que son pedidos que yo hago siempre que te invito los hago públicos porque no es nada privado vos también los podés imitar si querés amado padre celestial mi Dios te ruego padre que derrames de manera generosa tu espíritu santo sobre esta casa que es tu casa padre tiempo de reiki derrama padre derrama de manera generosa tu espíritu santo padre espíritu santo de Dios sobre esta casa padre esta casa que es tuya padre tiempo de reiki y te ruego padre que pongas ángeles en las puertas y en las ventanas de tiempo de reiki para que limpio no pueda entrar acá que en tiempo de reiki habite reine siempre tu espíritu santo padre tu espíritu santo de Dios para que toda persona que aquí en tiempo de reiki concurra en búsqueda de sanidad divina milagro y poder en búsqueda de formación espiritual padre pueda vivir respirar y palpitar la presencia de tu espíritu santo padre de tu espíritu santo de Dios padre mío y Dios mío que todo ser de luz que venga en nombre de tu espíritu santo sea bienvenido en esta casa invoco de una manera especialísima y permanente la presencia de la santísima virgen María que es madre de Dios y es madre nuestra la presencia y la asistencia de san Miguel Arcángel y sus huestes celestiales la presencia de san Pío de Pietrelchina la presencia y la asistencia del padre Pío de Pietrelchina la asistencia y la permanencia del padre Mario Pantaleo invoco la presencia y la asistencia de san Hilarión discípulo de san Antonio para que tu padre me colmes con toda clase de bendiciones materiales y espirituales padre y obviamente no debería faltar pedirle que aplaste con su brazo poderoso con su mano poderosa todos los virus toda esta pandemia del COVID-19 una vez que terminé agradezco para hacer el cierre gracias padre gracias hijo gracias Espíritu Santo gracias padre gracias hijo gracias Espíritu Santo gracias padre gracias hijo gracias Espíritu Santo amén 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 bueno eso es la cosa se termina con amén 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 ya tengo que entregar el aire justo me alcanzó mañana te cuento si Dios quiere y podemos estar en el aire otra vez mañana miércoles te voy a explicar por qué razón soy tan reiterativo por qué Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios por qué cuando le digo que me protege y me cura con la sangre de su hijo Jesucristo lo digo le aclaro que sea de la cabeza a los pies por qué lo titulo Cordero de la Luz y de la Gloria a Jesucristo bueno muchas cosas de estas estos detalles te voy a explicar mañana por ahora te invito a que ya mismo lo pongas en práctica te va a hacer muchísimo bien a vos y a los tuyos mi celular si querés establecer contacto conmigo es el 11 54 08 36 68 repito 11 54 08 36 68 bueno chicos que lo disfruten porque lo les aseguro que es gustoso estar en la presencia de dios en serio de verdad cuida nos cuida en todos los aspectos es muy importante nada más mañana si dios quiere estaremos de vuelta si no nos compañía a las 12 de la noche como cada noche muchísimas muchísimas gracias por la oreja que dios los bendiga y los proteja siempre chau 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 Gracias por ver el video.